o sea, Darkrai, por favor imaginate que triste tener un amigo que te pasen un clip donde están insultándote, o sea, en los comentarios diciendo, Giver es un acosador sexual Gise también, Perico, esto gala, gala otro, y vos en vez de salir a defender a tus amigos, te quedaste callado y dijiste, esa no es mi comunidad por miedo a perder un coso si, la verdad, por miedo a perder 100 euros de mierda, te quedaste callado y no defendiste a tus amigos y eso, la verdad, duele, que feo que cuando pasó todo lo del güero nos vendiste a Guille y a mí, simplemente para no quedar vos como un cagón que tenías que pedir por privado ayuda, porque no te dan los huevos porque no tenés los huevos de decir vos mismo lo que te pasa y de criticarlo vos, porque te molestaba, y somos varios los que estábamos presentes en ese chat donde vos lo explicaste y, que feo también es cuando yo tengo, hace vos memes sobre yo hago los memes de una serie y es algo que, acá, yo antes pensaba que el chat no era distinto el chat era distinto al streamer y la verdad es que no tu chat con la novia de Guille bueno, vos te metiste con mi ex novia cuando yo hice un chiste sobre Shingeki vos me lo devolviste con Shujutsu pero metiendo a mi expareja así que, yo la verdad y muchas cosas de vos que me jodieron me dolieron intenté arreglarlas pero ahora, como veo que tratás de ser un escalón vos decís que sos un escalón que soy un escalón seré un escalón pero sabés cuál es la diferencia de este escalón como en los restos de escalones que este escalón todavía no lo superaste algún día lo superara puede ser pero por ahora seguís abajo seguí hablando Guille me cansé